Se trata de una compleja investigación en la que se ha logrado identificar a una importante cantidad de personas que se dedicaban al tráfico de estupefacientes. En particular, son 11 personas individualizadas, de hecho han sido detenidas todas en el día de la fecha, y todos ellos trabajaban de manera organizada, con división de roles y tareas, pero todos con una misma finalidad, que era la de obtener un beneficio económico con la venta de drogas. De las 11 personas detenidas, 10 son de nacionalidad peruana y uno solo argentino. ¿Entre los detenidos hay gente con frondosos antecedentes, incluso con condenas? Efectivamente, hay dos personas que tienen ya condenas, pero se da la particularidad que una de ellas ha sido recientemente condenada en diciembre del 2018, del año pasado, justamente por el delito de comercialización de estupefacientes a una pena muy alta, siete años y medio de prisión. Solo que se le había concedido el beneficio de la prisión domiciliaria para cuidar a un hijo menor de edad que tiene, y aprovechó ese beneficio para continuar de manera absolutamente activa en el tráfico de estupefacientes. ¿Esto agrava su situación? Bueno, esto será contemplado seguramente al momento de individualizar la pena, al momento que corresponda. ¿Se ha desarticulado la banda? Podemos decir que se ha desarticulado. Este tipo de investigaciones nunca se da por concluida. Pueden surgir informaciones de relevancia que, en su caso, continuaremos investigando. En ello conjugamos la operación con policía de la provincia de Córdoba, con gendarmería y con migraciones. Se impactaron al unísono en 12 domicilios. Estamos ante la presencia de cloridato y cocaína. El equivalente al secuestro es alrededor de unas 20.000 dosis y puestas en el mercado hablamos de aproximadamente unos 4 millones de pesos en cuanto al valor de lo que hemos secuestrado. Más allá de que también secuestramos dos motos, también un automóvil, una tumbera, un arma de fuego, que esa estaba operativa y la tenía en proximidad la persona a la cual nosotros hicimos el allanamiento.